¿Qué por qué ir al Cañón Festival? Pues porque es feliz Porque van grupacos Porque es muy buen rollero Porque es para toda la familia Por las cachas migas Por los talleres y actividades varias Porque es el festival con el que hemos crecido Por eso somos tan cansinos y vamos todos los años Ajá Y sobre todo porque lo organiza un grupo de gente fantabulosa Que se deja los cuernos por la música en directo de su ciudad Que ya sabemos que las instituciones Cada vez menos para estas cosas pónicas Nos queremos mucho Que no puede ser por aquí